Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy la profesora Isela, quien cada semana te acompaña durante el desarrollo de los programas del área de comunicación. El día de hoy tenemos un programa muy interesante en donde vamos a reflexionar sobre el aprendizaje adquirido durante el desarrollo de los programas y cómo estos nos han ayudado a asumir metas de aprendizaje a partir de la reflexión realizada. Recuerda que este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. El día de hoy las recomendaciones para el cuidado de nuestra salud las dirá Jesús. Muchas gracias Jesús por participar. Amigas y amigos, reciban un saludo muy especial cada uno de ustedes y primero, agradecer a Dios por la vida y la salud brindada. Quiero mandar un saludo a mis compañeras y compañeros de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. Así mismo, quiero recordar contigo las siguientes recomendaciones que son sumamente importantes. 1. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y astornudar y después debes arrojarlo a la basura. 2. Lavarse las manos con jabón de manera permanente. 3. Usar la mascarilla que nos cubra la nariz y la boca. 4. Estar siempre en casa. De esta forma, nos estaremos protegiendo del coronavirus y estaremos protegiendo a nuestras familias. Gracias Jesús por las recomendaciones brindadas. Muy bien, ¿ya estamos listos? Ahora vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestro programa tiene el siguiente título. 1. Presentamos nuestro aprendizaje logrado durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. 2. Durante el desarrollo del programa vamos a dialogar sobre los compromisos que podamos asumir sobre nuestro aprendizaje logrado. Es por eso que nuestro propósito de hoy es... 3. Presentar oralmente los compromisos asumidos en el aprendizaje adquirido durante el desarrollo de los programas, haciendo uso de las cualidades de su expresión oral para compartir sus experiencias, asumiendo compromisos para mejorar sus metas de aprendizaje a partir de la reflexión realizada. 4. Para lograr este propósito, es necesario que sepan los criterios con los cuales se van a evaluar la evidencia. ¿Puedes leer Jesús? ¿Qué dicen nuestros criterios? 5. Claro, profesora. Nuestro criterio consiste primero en dialogar sobre la eficacia y eficiencia de las estrategias usadas durante la toma de decisiones responsables respecto del emprendimiento para el bienestar de la familia y comunidad. Un retito, Jesús. Quiero que recuerden la manera como se ha abordado el aprendizaje durante el mes. ¿Cómo es eso, profesora? Por favor, explícanos. Claro. Para esto es necesario recordar qué estrategias utilizaron para lograr su aprendizaje en los programas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, ciencia y tecnología, matemática y comunicación. Todo este aprendizaje nos sirve para llegar a concluir con el producto de la experiencia de aprendizaje, el cual era una propuesta para promover la toma de decisiones responsables e informadas a favor del emprendimiento de nuestra familia o comunidad, a través de una cartilla informativa. ¡Ah! Ya, profesora. Ya comprendí. Es necesario validar nuestro producto y la manera como nos sirve para definir nuestras metas. No tanto así, sino llegar a conclusiones. Si lo aprendido nos sirve para que a partir de ello puedan ustedes plantearse metas visibles de emprendimiento. Comprendido, profesora. ¡Un like! Adelante, Jesús. Te habíamos interrumpido. Muy bien, profesora. Como nuestro segundo criterio, nos toca tener en cuenta la reflexión sobre la administración del tiempo y el uso de los recursos para el logro de nuestras metas de aprendizaje. ¡Muchas gracias, Jesús! Estimados estudiantes, durante el desarrollo del programa recuerden que vamos a reflexionar sobre el aprendizaje adquirido que nos llevó a elaborar una cartilla informativa, en donde se brindó una propuesta para promover la toma de decisiones responsables e informada a favor del emprendimiento, y de ahí partir si lo desarrollado en los programas fortalece nuestro aprendizaje para el desarrollo de nuestras metas futuras de emprendimiento. Entonces, ¿qué les parece, estudiantes del quinto grado de secundaria, si respondemos a estas dos preguntas? ¿Qué pautas debemos seguir para exponer nuestros compromisos asumidos al término de la experiencia de aprendizaje? ¿Qué recursos verbales y no verbales necesitan para presentar oralmente sus compromisos de mejora para lograr tus metas de emprendimiento? En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de definir, organizar y monitorear. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, juntos vamos a desarrollar nuestra actividad. Estimados estudiantes, cada uno de ustedes ha elaborado su cartilla informativa en donde han considerado una propuesta para promover la toma de decisiones responsables e informadas a favor del emprendimiento de nuestra familia o comunidad. ¿Eso está correcto, verdad? ¡Sí, profesora! ¡Sí, profesora! Todos tenemos revisada y editada nuestra cartilla informativa. Pero ahora, según nuestros criterios de evaluación, debemos entre nosotros dialogar sobre la eficacia y eficiencia de las estrategias usadas durante el logro de nuestro aprendizaje, que tuvo como fin la presentación de la cartilla, la toma de decisiones responsables respecto del emprendimiento para el bienestar de la familia y comunidad. ¡Correcto! Ahora te voy a pedir, por favor, Jesús, que nos compartas a tus compañeros y a mí cómo te has sentido y qué aprendizaje has logrado durante esta experiencia de aprendizaje. Gracias, profesora Isela. Patricia y yo queremos compartir con ustedes cómo nos sentimos luego de haber escuchado durante este mes los programas radiales y contarles cuál fue nuestro aprendizaje adquirido y qué logros tuvimos. ¡Claro, Jesús! Voy a empezar por reconocer lo importante que fue para mí organizar, analizar y sistematizar la información escuchada en los diferentes programas para llegar a concretar mi producto de la experiencia de aprendizaje, el cual era propuestas para promover la toma de decisiones responsables e informadas a favor del emprendimiento de nuestra familia o comunidad a través de una cartilla informativa en donde se sustente sus propuestas. Durante el proceso entendí que no tenía que perder de vista los criterios de evaluación porque eran aquellos que me servían como termómetro para verificar si mi producto estaba construyéndose de manera adecuada y no irme por otro lado. Es así como los siguientes criterios fueron muy importantes para mí saberlos desde el inicio del mes, todos estos brindados en el programa de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Recuerdas, Jesús? ¡Claro, Patricia! Creo que a todos nosotros nos sirvió saber que mi cartilla informativa, que la tengo aquí en mi mano, debía considerar los siguientes aspectos. Debía presentar una propuesta para la toma de decisiones responsables para emprender una iniciativa de negocio en la familia o comunidad a partir del análisis de diversas fuentes. El documento debía estar sustentado en diferentes fuentes, en donde íbamos encontrando iniciativas de propuestas de emprendimiento para generar ingresos financieros para su entorno familiar o comunal. Y debía ser redactada de manera coherente y cohesionada, utilizando un vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito en una cartilla informativa. ¡Claro que sí! También, Jesús, debemos recordar que no solo los criterios ayudaron a garantizar la elaboración de la cartilla, sino también el lograr cada propósito propuesto en cada programa radial. Es así que... Desde ciencia y tecnología, se tuvieron los siguientes propósitos que se debían lograr. Explicar con sustento científico la importancia de protección de la salud y las medidas de bioseguridad para un emprendimiento responsable, a partir del análisis y explicación de la estructura del SARS-CoV-2. Y no te olvides, Patricia, tuvimos que argumentar con bases científicas la importancia de protección de la salud y las medidas de bioseguridad como parte de las condiciones para el emprendimiento. ¡Claro, claro! ¡Exacto! Desde ciencias sociales, se tuvieron los siguientes propósitos que se debían lograr. Investigar sobre los emprendimientos que se desarrollan en la familia o comunidad y la forma como se financian. Así como analizar la relación que existe entre los emprendimientos y el sistema financiero, explicando el impacto en la economía familiar o comunal, y sustentar su posición y proponer recomendaciones para la toma de decisiones financieras informadas en los emprendimientos de la familia o la comunidad. También logramos aprendizaje en matemática. ¿Te acuerdas, Jesús? ¡Claro, Patricia! ¿Cómo me voy a olvidar si son los programas que más me agradan? En esos programas se tuvieron los siguientes propósitos. Expresar con diversas representaciones la compresión de los términos financieros en las iniciativas de emprendimiento. Así como establecer relaciones entre las iniciativas de negocio familiar y comunal con las tasas de interés simple, para transformarlas en expresiones numéricas. Luego, se verificó si cumplen con las condiciones del problema, seleccionando y combinando estrategias de cálculo y procedimientos diversos para calcular las tasas de interés en las iniciativas de negocio familiar y comunal. Ya sé que te agradan los programas de matemática, pero a mí me agradan los de comunicación, pues. Y es en comunicación en donde tuvimos como propósito llegar a redactar de manera coherente y cohesionada el contenido de la cartilla informativa, utilizando un vocabulario pertinente. Pero no solo eso, profesora. Usted nos decía que lo mismo que hacemos aquí debemos realizarlo en los demás programas, como al reflexionar y analizar diversos tipos de textos expositivos, informativos sobre la toma de decisiones, respecto a un emprendimiento de nuestra familia o comunidad. Saber la intencionalidad comunicativa de los textos informativos que hemos leído durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Cada uno de estos propósitos desarrollados en cada programa de la experiencia de aprendizaje me ha servido mucho para lograr nuevos aprendizajes. Recuerdo que cada programa terminaba con un análisis y conclusiones de lo tratado en ese día. De esa forma, la profesora lo enlazaba con el programa siguiente. Esto hacía que no se perdiera el hilo de lo que se quería lograr o alcanzar por cada profesor. Correcto. Cada uno aportaba para la construcción del producto de la experiencia de aprendizaje, el cual es una cartilla informativa, en donde se sustentan las propuestas. Disculpen que interrumpa, chicas y chicos. Pero no solo se buscaba la construcción de una cartilla y saber sus partes o su estructura, sino también la manera como lo debían sustentar, haciendo uso de diversos recursos lingüísticos y argumentar toda información brindada durante los programas del mes. Yo entendí de usted, profesora, que todo lo trabajado en cada área sumaba para llegar a construir la evidencia. Amigos, pero creo a la conclusión que todos hemos llegado. Y como dices, Patricia, el fin no era solo elaborar una cartilla informativa, sino también sustentarla y argumentarla, incorporando todo el aprendizaje desarrollado en los demás programas de la experiencia de aprendizaje. Pero hay algo más. Todos los profesores buscaban que podamos tener una mirada sobre una forma de emprendimiento a nivel familiar y comunal, y de esa forma contrarrestar dificultades económicas, presentadas no solo en el contexto de pandemia, sino luego de terminada nuestra etapa escolar. ¡Claro! Como los personajes que escuchamos en el audio de uno de los programas de comunicación, ¿se acuerdan? Nos hablaban de dos jóvenes emprendedoras que comenzaron su negocio desde el colegio y ahora es parte de su sustento familiar. Por supuesto, ya me acordé. Sí, ese audio fue impactante para mí, porque me hizo pensar en un proyecto para cumplir mis metas. Por eso me llamó bastante la atención la estrategia utilizada por el personaje para aprender y poner en práctica lo aprendido. Es por eso, Patricia, que cada programa terminábamos con una evidencia. Y los profesores nos preguntaban, ¿y este aprendizaje, cómo lo aplicas a tu vida? ¡Qué bueno, Jesús y Patricia, que reconozcan el arduo trabajo que han realizado ustedes y muchos de sus compañeros que nos escuchan! Y, por supuesto, el de nosotros los profesores. También es importante saber cómo ustedes logran consolidar este aprendizaje en sus casas. Y ahí es una felicitación más, porque en casa ustedes mismos hacen seguimiento a las metas de aprendizaje que se han propuesto, mostrando confianza en sí mismos y capacidad para autorregularse. ¡Claro, profesora! ¡A eso quería llegar! En casa, mi papá me ha adecuado un espacio para organizar mis trabajos. Cada día, refuerzo lo escuchado con recortes de periódico sobre las noticias actuales. Sí, en mi caso es similar, profesora. Ahora, indago sobre las preguntas enviadas en las fichas y empiezo a escudriñar más los libros de este año brindados en el colegio, como los libros de antología, los cuadernos de autoaprendizaje, y me pongo a desarrollar las fichas de autoaprendizaje que nos ha llegado este año, que están muy interesantes, profesora. Porque sé que lo que escucho en la radio no es suficiente para lograr mi aprendizaje. A eso se suma la asesoría de nuestros profesores que están constantemente monitoreándonos. Aunque no debería ser así. Si no, uno mismo debe generar esa responsabilidad y hábitos de estudio como personas. ¿Sí o no, profesora Aizela? O si no, ¿cuándo seremos responsables? Es ahora que debemos generar estos hábitos en nosotros mismos. Muy bien, Patricia y Jesús. Hemos reflexionado sobre nuestro aprendizaje y la manera como gestiono mi tiempo para lograr mi aprendizaje. Estamos llegando casi al final. ¿Cuáles serían sus compromisos ahora que ingresamos a la siguiente experiencia? Profesora, creo que coincidimos con Patricia en nuestros compromisos. Hacer una investigación constante para adquirir nuevos conocimientos que me sirvan para desarrollar mis habilidades. Organizar mi trabajo de manera que no se mezcle con las responsabilidades de casa. Mejorar mis métodos de estudios para aprender de manera autónoma y responsable, considerando un proyecto personal como meta. Poner tiempos para el desarrollo de las actividades propuestas en cada programa de Aprendo en Casa. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Logramos acabar el programa y asimismo los programas correspondientes a la experiencia de aprendizaje. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estimado estudiante. ¿Con qué finalidad se ha elaborado este programa? ¿De qué manera se proponen las acciones para dar a conocer sobre un emprendimiento familiar y comunal? ¿Qué aprendizaje fue complicado de lograr? Cuéntanos por qué. ¿Qué ideas nuevas obtuviste durante el programa del día de hoy? ¿Qué habilidades fueron las que más desarrollaste en esta experiencia de aprendizaje que hoy termina? Todos estos pasos, regístralos en una hoja y archívalos en tu portafolio. Padre de familia, ¿qué has estado acompañando el día de hoy a tu hija, hijo en este espacio de aprendizaje? Escucha a tu hija, hijo cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, dáselo con cariño. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre el programa de hoy. Pregúntale qué aprendizaje obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale que te explique la manera cómo organiza sus espacios para lograr su aprendizaje. Pregunta a tus estudiantes cuáles son los tiempos que se dedican para reforzar los aprendizajes cada día. Recuerda orientar de forma adecuada para que el estudiante tenga insumos para elaborar la versión final de su cartilla informativa. Atiende sus necesidades y orientación. Redactar al final de la experiencia de aprendizaje sus propuestas para promover la toma de decisiones responsables e informadas a favor del emprendimiento de nuestra familia o comunidad, a través de una cartilla informativa en donde se sustenten sus propuestas. ¡Hasta nuestro próximo programa! ¡Hasta nuestro próximo programa! En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la micro red o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos, ¡venceremos! Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021